La convocatoria ha sido muy buena, nosotros venimos trabajando en esta organización, en esta jornada de salud mental, que busca entender la salud mental como un derecho y que tiene que ser interdisciplinar, intersexual y con base en lo comunitario. Entonces, desde ahí hemos convocado un montón de organizaciones, instituciones que trabajan en torno a la salud mental, así que ha sido muy buena la convocatoria tanto en participantes de las distintas mesas y foros de intercambio como asistentes. La verdad que nos ha sorprendido un montón de gente, se ha sumado, porque creemos que es un tema latente, que todos queremos hablar, que todos entendemos como problemática, entonces nos parece que viene de ahí tanta convocatoria. ¿Cuáles van a ser las perspectivas que van a desarrollar los panelistas en el primer panel? Bueno, en el primer panel, justamente en esto de la interdisciplina, va a haber profesionales de la psiquiatría, del trabajo social y de la psicología, donde se va a hacer un intercambio de cómo está la situación actualmente a nivel general en torno a la salud mental, a la ley de salud mental, a cómo está ese derecho y el acceso a ese derecho en lo que es Río Cuarto. Así que tiene ese sentido de interdisciplina. Así que eso lo celebramos porque entendemos a la salud mental como algo interdisciplinar y que no debe ser abordado solamente en el hospital, en un consultorio, sino que creemos que es transmensal a todas las áreas de la vida. Gastón, las mesas que van a funcionar por la tarde, ¿qué abordaje van a hacer y qué profesionales van a participar? Se va a hacer una intervención de circo, del área de circo de la universidad, donde se va a hacer una especie de espectáculo, donde se va a hablar de la salud mental desde el arte, porque nosotros consideramos eso importante también. Y después de las dos y media se va a hablar ya específicamente de la salud mental relacionado a diferentes temáticas, como la discapacidad, las infancias, las diversidades sexuales y otros temas importantes que lo hemos dividido en mesa de intercambio para que cada participante que quiera venir comente cómo está esa situación y cuál es la experiencia que trae cada uno para hacer algo constructivo, que es la idea de esto en realidad hoy.